3, 2, 1 Un automático, semi-panático ¿Cómo se siente si rebotan al neumático? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sea testigo lo para brisa Un automático, semi-panático ¿Cómo se siente si rebotan al neumático? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sea testigo lo para brisa Si quiero ver cómo se siente ese caño de café Hagamos un cordón con ese bate Dígame usted, si me permite que lo desparate ¿Quiere que el cinturón te jode? Espérense a ti Dándole un set y se va a dar la bandera Sigo para empezar la carrera No estamos diciendo pero que se me entiende en primera Le pongo a copiarse en ella Y queremos yari-ari Vamos a meterle gasolina Y a cargar yari Sabes que marina que si no se nos ponga pa' mí Y esta noche no se termina Y si en ese cabi Estacionamos la bolsina Y siempre te loco nos llamamos a mi party Lo que tú bailas me dime de dale, déntale Estos sitios que se rompen los sitios Dándole un set y se va a dar la bandera Y siempre te loco nos llamamos a mi party Con un automático Semi-fanático Cómo se siente si rebotan los nomáticos Al ciento cincuenta Aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los paradigmas Como un automático Semi-fanático Cómo se siente si rebotan los nomáticos Al ciento cincuenta Aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los paradigmas Yo soy tu hermana Estamos saltando No somos los bailes Con un proceso Que solo sean testigos los paradigmas Y que solo sean testigos los paradigmas Y como un daddy daddy Vamos a meterle de solina Tenta daddy daddy Sabes que es marina argentina Que no se termina Que esta noche no se termina Y si en ese cabi Estacionamos la bolsina ¡Suscríbete al canal! Vamos a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Del go pesado corriendo por la cena Vamos a partir de escena Todas tan ready para mover el culo Tienen de cinco los rechazos de a uno De todas esas becas no me queda ninguno Tu company lo uno Vamos a romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que aprendan Real chicas se queden los falsos En la puerta Esta noche pa' zafarnos Bien perra Esta noche métele DJ por fin súbele Toda tan mirándote Baby tú estás muy bella Desácate La noche es de ella paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una no, no te esperas Todo se cura cuando pereas Dale trabajo bebé sin cama Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Del go pesado corriendo por la pena Vamos a partir de escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de a cinco, lo rechazo de a uno De todas esas becas no me queda ninguno De tu company lo uno Dicen wow wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Y yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni stories Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Dale mínteme Dile que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Mienteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo ¿Quién vive conmigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si te miras la pata Ya no estaríamos vivos papi Na 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 Cuando estamos acompañados Solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho Mua ma ma Si te miras la pata Ya no estaríamos vivos papi Na 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 Solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho Mua ma ma Dile, 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 mua Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Conmigo Porfa Miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo ¿Qué importa? Si nadie en suena sabe que importa Ya tú sabes que esta noche importa Si yo quiero vivir en un momento Que no importa Que no importa Si la vida Ya tú sabes que esta noche importa Si Va a vivir en un momento Que no importa Si te miras conmigo Gracias por ver el video.